¡Hola amigos! Aquí es TV Gameplay y estamos en un nuevo video de Roblox Y pues hoy vamos a jugar unas partidas de... ¡Sobrevive el desastre! Hay que sobrevivir a ciertos desastres Al azar, no son solo naturales, sino desastres hasta puede haber Desde una invasión zombie hasta un... País gigante Ahorita tengo 0 puntos, voy entrando Ya lo he jugado, pero... Primer video de Roblox, ok Bueno, pues sobreviví, dice No, no sobreviví Bueno, sí, ahí está, ese En la S soy yo A ver, salgo... Salgo bugueado Ok Ok, ahí hay unos como huracanes en el cielo, no sé por qué, pero... La luna y nubes Son nubes en forma, una cara, una cara, un ojo, un ojo, una cara... Ahí está... A ver, a ver, a ver... No, no sobreviví Tengo 0 puntos Por eso... Ahí arriba Donde está la lista de jugadores Ahí dice Puntos y cuántos has sobrevivido En total Ahí te dice total Y pues... Y pues rate Salgo de calificación Este que es... Black Panther Pantera negra No soy de muchos... No soy de muchos superhéroes Yo Una patineta gratis Gracias Vamos No supongo que... Porque no es mía No puedo agarrarla, ¿no? Bueno Corro, corro Sin parar A ver, ahí hay un panteón Y unas calabazas en... Plan, te voy a matar Y... No sé por si Estoy ahí en... Aqueado Tirado Ahí Todos se cayeron de la nada ¿Qué onda? Ahí hay alguien tirado No sé Ahí, 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 ahí Y esos... Sombreros Sombreros Lluvía, sombreros ¡Ah! ¿Dónde están los sombreros? Zombie gigante ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Son desastres raros Ok, vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá El primer jugador que ve Se lo va a comer O lo va a matar O lo que sea Pero corre Tintint Gigante Está bobeando Sí, está bobeando A ver, viene para acá Creo Creo que viene para acá No estoy seguro Oh, ya levantó Ya levantó algo Corre Corre, corre Sube arriba No puedo Bueno, sí Sí, ahí estoy Ahí estoy Steve Gameplay Y T No parece un árbol esto Aunque es un árbol Parece una paleta Como aquellos de Más Más zombies En serio Va a subir Mira, eso sí Parecen zombies The walking death Confirmed Oh, vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí No, yo no soy comida Yo soy puro hueso Mejor comense Así es Yo soy puro hueso Miren Soy un flaco Ah, un zombie Que no se comen Entre ellos Mira, ahí está Mi cabeza Da risa Cuando pierdes Porque cuando El personaje Ya pierde Así La cara Todas sus partes Están volando Así Como si fuera un Lego Son como Lego Los Roblox Si parece un Lego Si parece A ver Ah, ya Como Fue una trida Perdón Me dieron Las ganas De toser A ver A ver A ver A ver Sigue Sigue A ver Otra vez Otra vez A ver Ya, ya, ya O sea Poco sobrevivimos En serio Bueno Tengo 720 puntos Y Según los puntos Que vaya recogiendo Pues ir a comprar cosas Por ejemplo Yo tengo una hamburguesa Oh, oh Más zombies No puedo creer Corre Creo que me quieren matar a mí Sí Me quieren matar a mí No 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 En la cara No Soy youtuber Ok No me quieren matar Quieren matar a esa Está ahí arriba Ok Si me acerco Vendrá Oh 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 Quieren la hamburguesa Bueno Pues ahí la tienen Ya Me mataron Comense la hamburguesa Y que ahí Deje tirada Bueno Si también podemos tirar las cosas Mira Por ejemplo Tengo mi soda Y pues me la tomo Y todo A ver Ataque de tiburón Tiring Si Conocen La canción De Oh Oh Ahí está Creo que viene para acá No estoy seguro Pero Pero viene Creo Por lo menos Yo estoy en lo más arriba Uy El tiburón Me ha atacado La verdad Me ha atacado Aleta se queda ahí En plan Vengan Soy campero Y Los voy a matar Si se acercan A ver Ataque a los titanes Mira A ver Tengo 910 puntos Que me puedo comprar La leche de chocolate Salsa épica Bloxia Y Una hamburguesa Doble de queso Y Una soda Una Coca-Cola Roblox Blox y Cola A ver Hip Uuuu A ver Te paso por enfrente Hola Tengo ese mismo cabello A ver si algún día Encuentro a alguien Y bueno Dile no a los estafadores Porque yo no sé Porque yo Soy científico Y ellos no son Científicos Científico Ay Pastel ¿Cómo que pastel? Ay Aún pastegida Salte la patineta Corre Pastel mutante Está ¿Tiene vida? Tiene vida Por sí Tienes Ant-Man Ahí, ¿verdad? Sí, tiene Ant-Man Por un moro hormiga Corre Corre Carre Gemelo De pelo A ver Ya se Ya Ya Paro Una dentro Del pasto A ver Ok, ok, ok Ya, ya, ya Me puedo comprar Ya mi propia patineta Al fin Al fin Mi patina Mi patina Mi patineta Patina Como sea Lo dije a Mayas Un pie No es para comer Es para tirar Te tiro un pie en la cara Al fantasma 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 y son invisibles También Toma Te tiro un pie Mira, mira, mira Estoy todo Estás desarmado ¿Y esto qué es? Ay, al fantasma Ya lo mato Yo no sobreviví A este desastre Ya Pero Es que no esto Pollo Es pavo Dice Es pavo Es pavo Dice que es pavo Pues es pavo A ver Voy a poner aquí abajo Por si son las bombas Sí A ver Ya me dio No sabía Que iba a empezar De allá Uy Dame Hamehameha Hamehameha gigante En serio Con la persona Que lo está haciendo Y Goku Yo no soy De Dragon Ball Z Pero Ya sé Ya sé No vamos a subir Nadie sobrevivió ¿Qué? En serio ¿Cómo que nadie sobrevivió? Shurikens Último desastre Que vamos a hacer Porque La torre La torre Ah la torre Sí Increíble Wow Bueno Bueno pues Voy a dejar aquí el video Espero que les haya gustado Y pues Les puedo traer más Roblox Pues Yo no voy a hacer Tienes Tienes Que lo está Tienes Gracias.